bueno qué tal bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual voy a dar consejos para comprar un teléfono iphone pues de marca iphone de segunda mano o ya utilizado el primer consejo que hoy para comprar este teléfono 1 es que el negocio o el comprador sea alguien en persona no lo no lo hagan ni lo compren porte por página ya que pues de segunda mano es muy difícil que haga reclamos por si viene con alguna avería lo segundo sería el físico pues como pueden ver no sé la cámara si lo que tienen que los bordes estén intactos bueno está un poquito desgastado por lo que ya es un poquito viejo lo ideal es que nos borde no no esté estrellado ya que eso significaría que pues ha llevado muchos muchos golpes de la vida importante también en esta en la entrada del cable de carga que los dos tornillos estén en este caso no están eso significaría que lo han destapado o se lo han llevado a un técnico y pues por ende debe tener una avería algún daño estos tornillos también son un poquito costosos en mi país cuestan más o menos 15 mil pesos cada uno así que no se los he comprado cómo saber si el teléfono le ha entrado agua o le ha caído algún líquido simple destapamos la tarjeta o la ranura donde viene la sincar y tenemos que observar que esté del mismo color del teléfono sea un color gris nuevo no un gris manchado que será evidente que le ha caído algún líquido bueno en cuanto al físico sería eso y otra cosa importante es la pantalla este teléfono no sé si ustedes se den cuenta pero esta pantalla que tiene es genérica no es original como nos damos cuenta ya les voy a mostrar voy a desbloquearlo bueno ya lo desbloquee nos vamos a dar de una forma muy simple no sé si alcancen voy a apagar la lámpara de luz bueno voy a subirle todo el brillo no sé si alcancen a ver una ranura por aquí una ranura de luz no sé yo creo que a ella la pueden ver aquí está esta ranura no se tiene que ver ya que si ahí la pueden ver esa ranura está esto significa que es una pantalla genérica porque porque la pantalla genérica no calza de forma exacta en el teléfono así que tiene pues un pues un defecto que es visible y fácil de detectar listo en cuanto a los botones está bien debes que no tenga golpes ninguno de los bordes y todo eso ahora vamos a lo que sería el sensor el sensor de de luz listo como nos vamos a dar cuenta pues muy simple vamos a ir a configuraciones bueno vamos a ir a configuraciones vamos a ir a brillo pantalla y brillo y vamos a colocarlo en automático listo como ven no sé si se alcanza a ver la cámara bien se bajó listo se supone que se apaga la lámpara el teléfono tiene que bajar brillo o tiene que subir brillo dependiendo pues listo vamos a ver qué pasa como ven se está mermando se mermó un poquito se mermó todo ahora lo voy a aprender un segundo y lo voy a aprender listo ahí está todo en la parte de abajo y miren se está subiendo de forma automática eso pues indica que el sensor de luz está excelente bueno es básicamente eso también lo que es hay club es importante que ahora lo compren el dueño anterior les haya dado o les haya quitado o eliminado totalmente la cuenta de hay club y su password que es hay club hay club es como una tarjeta de propiedad virtual del teléfono en este caso pues es un únicamente de iphone lo tienen los iphone esto es esto es por medio de un correo y una contraseña la cual permiten pues bloquearlo en caso de pérdida controlar el teléfono en caso de de robo y encontrarlo es como una forma de seguridad ese teléfono que hasta el momento pues es impenetrable otra cosa muy importante es los parlantes pongan ese teléfono tiene dos parlantes uno que es de escuchar el altavoz y este es el micrófono es importante que lo prueben hagan testeo o coloquen música también este sensor perdón este interruptor que es de silencio y alto listo porque cuando lo muevan que en alto y cuando lo bajen que en silencio también prueben el vibrador del teléfono porque mucho mucho es lo que falla mucho en este teléfono ya que cuando se golpea se desconecta y el arreglo de ese tipo de cosas cuesta entre 50 mil pesos hasta 80 mil pesos también importante pues que cuando lo compren vengan con su respectiva caja con su cargador con sus audífonos y como saber si esta caja es de este teléfono pues muy simple verificamos el email de ese teléfono en la parte en la parte posterior de la caja tiene que coincidir el email que estaba aquí pues no lo voy a dejar ver que está aquí con el email interno del teléfono pues espero que le hayan servido estos consejos a hora de comprar un teléfono iphone no se olviden que tiene que estar registrado a nombre del señor o la persona o el dueño anterior que se los está vendiendo ustedes para evitar pues problemas de robo y bloqueo listo bueno espero que les sirva suscribanse si tienen otros consejos me gustaría que los compartirán en los comentarios y pues nos vemos en un próximo vídeo